¡Hola a todos amigos! ¡Bienvenidos una vez más a Geometry Dash! Vamos a callarnos Luffy, vamos a callarnos, es que gritas de una manera impresionante Es que yo no sé cómo no te corren de tu casa, lo he dicho tantas veces que yo no entiendo cómo no te han corrido Bienvenidos al video del día viernes ya para cerrar la semanita, para cerrarla con todo Les traigo un nivel que es prácticamente el Geometrical Dominator versión 2 chavos La versión número 2 y ya cállate Luffy porque es que gritas de una manera que yo ya te hubiera partido la cabeza en 20 Aquí todos los niveles que he estado probando en los últimos días y es este que se llama Geometrical Bros Ya lo tengo al 84%, la verdad es que es un poquillo complicada, la parte del final tienes que saberte la secuencia Y pues bueno, así es como se tiene que pasar este nivel porque es una secuencia que es un poquillo complicada Es un poquillo ahí difícil de pasar y todo eso Pero nosotros podemos pasarla así que vamos a darle Vamos a jugar el día de hoy con este bonito icono de Iron Man que yo lo considero el Iron Man Que no sé si es el Iron Man la verdad Y aquí con este bonito romano, yo lo considero que es un romano Aquí vamos por la buena, que está aquí arriba, perfecto Ahí como que se sube, aquí tienes que darle dos, bien, perfecto Aquí no es tanto, bien, perfecto Bajamos un saltito, bien, para esquivar al Yoshi de lava porque puto Yoshi nos puede matar aquí Esto la verdad es muy bonito, o sea que hagan estas animaciones yo no las haría jamás en la vida Yo no entiendo como se hace eso, bien, perfecto Luffy, te equivocas ahí porque no te acuerdas del puto nivel Porque nada más estás hablando como un tonto, vamos a concentrarnos un poquillo más Luffy Porque la secuencia del final ahí es concentración a full, vale Aquí, perfecto, por la moneda de arriba, impresionante Luffy Es que yo no sé por qué es tan bueno, eh Impresionante, vamos por aquí, bien, perfecto Vamos aquí, bien, 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 pensé que venía el wave, pero no Viene esto todavía, aquí ya viene el wave Nos concentramos, nos concentramos Perfecto, aquí nos voltean el wave Hay que tener mucho cuidado, eh, para la gente que se lo quiera pasar Hay que tener mucho cuidado en esa parte Qué impresionante esta animación, eh Aquí nos vamos por abajo, perfecto, por aquí, bien, impresionante Solo hay que seguir la canción, aquí te quiere confundir un poquillo, ¿no? Pero no, no van a lograr confundir a Luffy Por amor de Dios, o sea, ¿cuándo? Aquí, bien, perfecto, aquí vamos por una moneda que está aquí en la parte de abajo Aquí nos dejamos caer Y está aquí, bien, perfecto Está muy fácil esa moneda, pero hay que descubrirla Esa es la parte difícil, ¿no? Bien, Luffy, pásatelo, por favor, pásate esto Perfecto, ahí no sé cómo lo hiciste, pero ya te lo pasaste Bien, impresionante Vamos a la parte final, donde está lo complicadillo Aquí, saltamos Esto así, saltamos Saltamos otra vez Y saltamos otra vez Perfecto, Luffy, bien, está muy bien, eh Perfecto Aquí, bien, impresionante Creo que lo pasamos Lo pasamos, dime, por favor, que sí Bien, creo que sí lo pasamos Yo no sé, eh, la verdad Y tengo que dejar de gritar Porque ya es que me paso aquí gritando toda la vida, eh Tuve continuidad, ok Impresionante De Camacho 7 Aquí nos pone las dos Las dos, eh, palomitas azules Así como en el Whatsapp, ¿no? Impresionante cuántas monedas agarramos Solamente dos No sé dónde está la tercera Dios mío, eh Pero ahí está Geometrical Dominator Versión 2 Yo lo llamaría De esta bonita manera Me falta nada más una moneda Lo que me he estado dando cuenta también Es que Cuando agarras las monedas Aquí te las pone En plateado Y aquí cuando no agarras una Te la pone así como Un poquito más gris, ¿no? No me había dado cuenta de eso Pero bueno No sé si ya puse un comentario Pero vamos a ponerle Geometrical Dominator 2 GG Vamos a poner esto porque Ya, qué impresionante el nivel La verdad es que está muy, muy bonito Y como ven Pues hay mucha gente que Que lo está jugando Y pues bueno, aquí está El ID 11.707.005 ¿Vale? Para la gente que lo quiera llegar a probar Y como nos lo pasamos bastante rápido, chavos La verdad es que quiero probar uno más Uno más que a mí me Me gusta, la verdad Bastante Vamos a encontrarlo Por aquí vamos a seguirle dando No, no, no Aquí no está Ghostbusters Aquí está Ghostbusters Porque ya nos lo pasamos bastante rápido El Geometrical Dominator Versión 2 Que bueno, si lo considero yo Y para ganar un poquillo más de monedas Y cerrar bien la semana Pues obviamente vamos a pasarnos este De un pilón Es que va un pilón Porque ya nos pasamos el nivel Que en si era del video Pero bueno Vamos a destacar Perfecto Esta navidad La verdad es que Es muy cómoda No sé si es porque Tiene aquí como Como el La flecha Así como La consigo como una flecha No sé Esa navidad me acomoda mucho Muchos le dicen que es como la del Rubius Aquí una moneda bastante fácil Los voy arriba por acá Perfecto Ya vamos a callarnos Porque es que Hablas de una manera Que simplemente tú no te vas a callar Jamás en un video Impresionante Vamos por aquí Nave Bien Perfecto Una Dos Tenemos que pasar dos de esas Bien por abajo Y agarramos una moneda Perfecto Uy Dios Que si me choco ahí Impresionante Vamos por aquí Perfecto Vamos vamos Lufe Vamos tú puedes Bien bien Si te lo pasas a la primera Es que yo no sé como has mejorado tanto Es que usas hacks Es que muchos me dicen Que por qué he mejorado tanto O sea Hay tanta gente que ya me reclama Porque ya me jore De mi mente Que ya no sé por qué Porque hay tanta gente reclamándome por ello La verdad Vamos por acá arriba Perfecto Y por aquí arriba también Porque acá está la otra moneda Que tenemos que agarrar Impresionante Perfecto Nos lo pasamos Está bastante bonito Y también No El otro nos lo pasamos a la segunda ¿No? Ya no me acuerdo Creo que fue a la primera Igual Aquí un pequeño like Para De regalo ¿No? Un like así como de regalo Para todos ustedes Las tres monedas Y tres bonitas estrellas Dejamos aquí Un bonito like Aquí está el ID Vamos a dejarle un comentario Vamos a dejarle Que es Really Easy Niga Impresionante Lufa Tú aquí ya no sabes Ni siquiera que poner en los comentarios Impresionante Aquí sí van Y les ponen un bonito like A mi comentario Es que yo no me quejo Aquí el ID es 10 millones 969 316 Impresionantes Los niveles del día de hoy Y chavos Les tengo una información Pues Bastante interesante Que también yo creo que Ya les puse en el título Próximamente Voy a estar haciendo Algunas parodias Sobre algunos Youtubers Que se dedican También a esto Del Geometry Dash Intentaré hacerlo Veré como lo hago También Ya tengo obviamente Dos youtubers Bastante grandes Para hacer las dos primeras Parodias No sé si haré más Después de esas dos Pero yo creo que las haría La próxima semana O algo así como videos Extra En la semana Porque son bastante fáciles De hacer esos 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 videos Pero bueno Nos vemos en la próxima Muchísimas Pero en verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo No sé si mañana Va a ser un streaming Así que vayan a estar Muy 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 atentos A la noche Más o menos Como a las 6 o 7 de la noche Hora mexicana O más o menos a las 8 Para ver si hago Un bonito streaming En España Yo creo que es como A las 2 de la mañana La verdad es que no sé Pero bueno En Latinoamérica Más o menos va a ser Como a las 8 O a las 7 O a las 6 de la tarde O de la noche Como lo quieran considerar Pero bueno Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Recuerden visitar G2A Aquí en la parte de abajo También Para que compren Sus bonitos juegos Y por ahí Creo que hay un Yo me diría Es bastante barato La verdad es que no lo sé Porque no lo he visto Pero eso lo deduzco Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Y bye Y ya deja de gritarlo Es que en serio Yo no sé por qué gritas tanto Eres brutal Es que eres brutal Ya cállate Ya cállate Ya cállate Ya cállate